Entiende que aunque quiera perdonarte No puedo, ya no sirvo para amarte Me golpeaste, me arrojaste Y en el suelo me dejaste Y ahora pides que regrese como antes No me quedan fuerzas para odiarte Mi alma ya no puede repararse Ya lo siento, ya no veo Y aunque intente no te creo No me ruegues que quererte ya no puedo Eres mi vida, eras todo No entiendo por qué tú me traicionaste Voy a olvidarte Voy a borrarte Así que vete y no regreses Que esto ya no me interesa Es muy tarde para oír que te arrepientes Voy a olvidarte Voy a borrarte Ya no pierdo más mi tiempo Ya no pienso estar sufriendo Desviviéndome por ti en ser perfecto Voy a olvidarte Voy a olvidarte Te dicen que es difícil encontrarse Un amor honesto y entreas Yo te harí mi corazón Y lo rompiste en mil pedazos Es por ti que yo lo vuelvo a enamorar Eres mi vida Eres mi vida, eras todo No entiendo por qué tú me traicionaste Voy a olvidarte Voy a borrarte Así que vete y no regreses Es que esto ya no me interesa Es muy tarde para oír que te arrepientes Voy a olvidarte Voy a borrarte Ya no pierdo más mi tiempo Ya no pienso estar sufriendo Desviviéndome por ti en ser perfecto Voy a olvidarte